...esos cientos de miles y millones de niños y enfermos de la diabetes, hoy estamos haciendo historia en el país al aprobar esta resolución. Se han incorporado la gran parte de los aportes que han propuesto los diferentes asambleístas con relación a la prevención, con relación a temas de incluir a las instituciones que tienen relación definitivamente con esta enfermedad que es la diabetes. Estaría lista, acogiendo muchas de las propuestas, aclarando que muchas de ellas ya están siendo tratadas también en el Código Orgánico de la Salud que está en la comisión respectiva. Tenemos listo por secretaría, gracias señora Presidente, gracias a todos. Lea por favor señora secretaria la parte resolutiva.